Los dos días que Pedro Sánchez ha estado aquí en Rabat no han sido como él esperaba. Se han llenado de sobresaltos y de asuntos que han ido ensombreciendo la ceremonia de consolidación de la nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos. Para empezar, el plantón del rey. Después, el empeño del primer ministro marroquí en recordarle que nada de esto se estaría celebrando sin el cambio de posición española sobre el Sáhara. Hasta en tres ocasiones, Asís Hanush se lo recordó en cada una de sus intervenciones solemnes. Y, finalmente, a Sánchez se le cayeron dos acuerdos de los 24 que tenía previstos. En las horas previas a la cumbre, fuentes del gobierno se mostraban esperanzadas en conseguir que Marruecos aceptara un calendario concreto para la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla. Pero como eso tendrá que ir de la mano de la instalación de aduanas comerciales, finalmente la declaración conjunta se limitó a hacer una breve mención, a seguir trabajando en ello y ni siquiera cita los nombres de las dos ciudades autónomas. Lo cierto es que el asunto está incluido en la hoja de ruta que salió de aquella reunión, de aquella cena del iftar con la que el rey selló las paces con el presidente español. Y aquella cita compromete ambas partes, tanto que Sánchez también jugó sus bazas recordando en su discurso ante el plenario el compromiso común de no ofendernos, sobre todo en cuestiones de soberanía. Un alto funcionario del gobierno me comentaba en los pasillos que la pompa de diplomacia por fin dejaba hueco a la sinceridad. A eso nos hemos comprometido, me dijo, a poder decirnos cosas el uno al otro que nos irriten. Es la única manera de avanzar. Pues bien, hay dos avances que España buscaba en esta RAN y no ha logrado. Un compromiso concreto de Marruecos de volver a aceptar la devolución de los inmigrantes irregulares que se encuentran en suelo español y que las aduanas de Ceuta y de Melilla tengan nombre y fecha. Lo del calendario, según la declaración conjunta, puede parecer que sí que se va a arreglar. Lo del nombre está por ver porque Moncloa llegaba feliz a Rabat con ese dicho de que si uno no pone aduanas donde no reconoce fronteras, estamos logrando que Marruecos reconozca nuestra soberanía en las dos ciudades autónomas. Pero eso no pasó. Les dije al principio que de la noche a la mañana se cayeron dos firmas. Quizá esa es la razón por la que Marlaska hizo el viaje finalmente para nada. Él no subió al escenario a firmar ningún documento. Gracias por ver el video.